Hola, soy Nona, soy de Cádiz. Hola, soy Pedro, soy de Santander. Soy Aida, de Venir de Draft. Este fin de semana para mí ha sido, aunque corto, muy intenso. Me he reencontrado con todos los grupos de España y tenía muchas ganas de ver a todo el mundo. Y hemos disfrutado mucho. Este fin de semana ha sido una forma de volver a poder salir de mi rutina y de asombrarme como ACI solo sabe. A mí ha sido un regalo de Dios y una invitación a renovarnos para así llenarnos de fuerza y de vida y poder transmitírsela a nuestros niños que en unas pocas semanas empiezan el curso.